hola a todos se escucha bien si me pueden escuchar bien por favor aunque sí con la cabeza bienvenidos a todos a la serie 20 21-20 22 soy Sun Hwang Kim la presentadora y moderadora de este webinario para seguir con las directrices les cuento que tenemos canales de traducción en la parte de abajo así que todos pueden acceder para acceder a la interpretación simultánea en cada idioma el chat solo se utilizará para hacer preguntas sobre el seminario los micrófonos van a estar muteados sobre las sesiones va a haber cinco minutos al final de las presentaciones para hacer preguntas a las oradoras tenemos las presentadoras de las presentaciones de las oradoras que van a hablar sobre la defensa de en la primera infancia los tres especialistas van a hablar sobre la defensa de la primera infancia en primer momento tenemos a Rajkumari Michaels es una profesional de los derechos humanos que tiene más de 15 años de experiencia en diversos aspectos en esta área trabajó en educación, investigación, monitoreo y capacitación de la defensa de los derechos humanos ha trabajado en estrecha colaboración con niños y educadores en India en el primer nivel pre primario hasta el secundario en febrero de 2021 se unió a ART y anteriormente había trabajado con organizaciones internacionales continuamos con Giovanna Modé es la coordinadora de política de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación una red regional con sede en San Pablo participó activamente con el proceso de incidencia de la sociedad civil hasta la adopción de los ODS en las Naciones Unidas y más recientemente en el seguimiento e implementación en Latinoamérica y el Caribe tiene una maestría y un doctorado en sociología de la educación de la Universidad de San Pablo y está investigando el tema de la educación y los derechos humanos en especial la migración internacional por último presentamos a Mercedes la presidenta mundial de OMEP ella es licenciada en ciencias de la educación de la Universidad de Buenos Aires es exil es profesora de la maestría en educación infantil de la Universidad de Buenos Aires y del programa regional de capacitación en planificación y gestión de políticas educativas de la oficina para Latinoamérica también es miembro electo del grupo de coordinación de la consulta colectiva de ONG sobre educación 2030 estas son nuestras tres oradoras del día de hoy ahora Mercedes va a comenzar buenos días buenas tardes a todos desde la presidencia mundial de la OMEP tengo la alegría de inaugurar la primera sesión de la serie de seminarios de OMEP desde su creación en 1948 la OMEP ha trabajado durante 73 años por la realización de los derechos humanos de los niños menores de 8 años el eje central de nuestra acción es la educación porque la entendemos como un derecho humano y una herramienta para el logro de los demás derechos la OMEP ha centrado su trabajo en la primera infancia porque constituye un momento fundante del desenvolvimiento de cada ser humano y porque es un mandato ético hacernos cargo de las nuevas generaciones por ello entendemos que la atención y educación de la primera infancia tiene una importancia decisiva para orientar y enriquecer el desarrollo holístico de cada niño y cada niña para asegurar cimientos sólidos de su bienestar y de su aprendizaje a lo largo de toda la vida la educación en la primera infancia tiene el potencial de forjar ciudadanos abiertos capaces, responsables y comprometidos con la construcción de un mundo sustentable y con la realización de sus propias vidas y las de su comunidad para asegurar la EPI se requieren definiciones políticas y pedagógicas y por ello la acción de la OMEP prioriza la incidencia política fundada en la perspectiva de derechos humanos y en el conocimiento pedagógico como ámbitos relacionados dialécticamente por incidencia política entendemos a los procesos para influir sobre las políticas públicas y las decisiones de asignación de recursos dentro de los sistemas políticos económicos, sociales e institucionales de los países orientados a proteger el derecho de la EPI y así el derecho pleno de la niñez las acciones incluyen el cabildeo en la aproximación a gobiernos legisladores y dirigentes así como también el desarrollo de investigaciones informes y campañas en los medios de comunicación conferencias públicas publicaciones de investigaciones seminarios etcétera la construcción de la incidencia política para la EPI implica idear y gestionar estrategias para asegurar el desarrollo de marcos jurídicos y normativos y de políticas públicas que ayuden a realizarlos estos marcos son el conjunto de instrumentos legales aplicables y las reglas específicas para realizar y atender el derecho a la educación y tienen distintos niveles y ámbitos internacionales nacionales y locales uno de los escenarios de trabajo más efectivos e importantes es el sistema de las Naciones Unidas desde su creación los miembros de la OMEB vienen actuando en el ámbito mundial muy ligado a la UNESCO desde esta importante organización fuimos construyendo vínculos con el resto del sistema de Naciones Unidas y por ello la OMEB es reconocida por la ECOSOC como organización con estatus consultivo especial la presencia y actuación de la OMEB en UNESCO UNICEF la OMS la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos el Comité de Derechos del Niño es fundamental para el trabajo de incidencia política todos estos organismos convocan y organizan reuniones de definición de políticas fundamentales que inciden en la primera infancia tanto a nivel mundial como regional y nacional justamente este año en mi trabajo como miembro del grupo coordinador de la consulta colectiva de ONGs Educación 2030 en la UNESCO participé en la elaboración de un documento sobre el rol de las organizaciones de la sociedad civil en estos grandes escenarios por ello afirmamos que las OSC se consideran a sí mismas como amigas y socias críticas que pueden ayudar a los gobiernos las organizaciones internacionales y otras partes interesadas a cumplir su compromiso de lograr una educación amplia y transformadora en línea con la visión establecida en la Agenda 2030 y su objetivo educativo las OSC presionan por una visión humanista de la educación que deforma las sociedades basadas en los derechos humanos la sostenibilidad y la diversidad desde una perspectiva histórica de la OMEB merece destacarse que sus representantes participaron activamente del largo trabajo de redacción de la Convención sobre los Derechos del Niño dentro del Comité coordinado por UNICEF así como también en la Observación General Número 7 realización de los derechos del niño en la primera infancia que se difundió en 2005 Durante los años 2013 2014 y 2015 la OMEB desarrolló una fuerte acción de incidencia junto con otros activistas para que la EPI fuera considerada dentro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible lográndose por primera vez en la historia la incorporación de la educación para la primera infancia en la meta 4.2 en la que los estados se comprometen para que para 2030 deben velar para que todos los niños y las niñas tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria También OMEB abogó para que la primera infancia fuera considerada y visibilizada en otros temas de la Agenda 2030 con fin de garantizar una protección integral a todos los derechos consagrados para los niños pero el desafío no es solamente definir una agenda de desarrollo sostenibilidad y realización de los derechos humanos el verdadero desafío es lograr que la Agenda 2030 se cumpla Como sabemos la pandemia es una crisis humanitaria que acentuó las desigualdades e injusticias los problemas ambientales económicos y sociales y ha afectado directamente a la primera infancia provocando grandes sufrimientos Antes del COVID-19 ya era difícil hacer visibles los derechos de los niños pequeños y ello se agravó con las primeras medidas sanitarias el confinamiento el cierre de servicios de educación y atención primaria de la salud y por supuesto la crisis económica También se ha acrecentado la vulnerabilidad de los niños en situación de pobreza con discapacidades en situación de migración y asilo los institucionalizados y la infancia indígena o de minorías étnicas Algunos estudios también indican el aumento de la violencia intrafamiliar y los abusos Por ello dentro del ámbito mundial regional y nacional la OMBEP también participa en el seguimiento y monitoreo de los indicadores del logro de la Agenda 2030 A nivel global trabajamos dentro del sistema de Naciones Unidas Hace ya muchos años que la OMB cuenta con un grupo de representantes en las oficinas centrales de Naciones Unidas en Nueva York en Ginebra en UNESCO París y en el CC NGO Educación 2030 Los temas abarcados han sido diversos derechos de niños migrantes y refugiados lucha contra el racismo derechos de las mujeres y las niñas construcción de sociedades de paz educación para el desarrollo sostenible el derecho al agua derecho al juego y a la cultura derecho a la alfabetización entre otros Estos últimos 18 meses OMBEP ha participado en la definición de la iniciativa de UNESCO Futuros de la Educación de las reuniones organizadas por UNESCO Institute for Statistics así como en la planificación de la UNESCO Medium Term Strategy for 2022 hasta 2029 una iniciativa reciente y muy importante para la incidencia en la que estamos trabajando es la Estrategia de Asociación Mundial para la Atención y Educación de la Primera Infancia que catalizará la colaboración multisectorial y las múltiples partes a escala mundial regional nacional y local para promover los derechos y la protección del niño el grupo de trabajo que integramos definió cinco estrategias para contrarrestar y superar la reducción y cierre de servicios de educación y cuidados sanitarios de nutrición de higiene y de protección a la infancia en todas las regiones del mundo debido a la pandemia OMBEP ha propuesto dentro de la Estrategia 5 impulsar la declaración de una década de las Naciones Unidas dedicada a la primera infancia finalmente quiero destacar la participación de la OMBEP en el foro político de alto nivel que reúne a todos los gobiernos del mundo en las Naciones Unidas en el mes de julio de cada año para el seguimiento de los avances de la Agenda 2030 durante el proceso de organización y las sesiones representando a la OMB como presidente mundial he participado en la redacción de informes y declaraciones junto con otras organizaciones de la sociedad civil a nivel regional OMBEP participa de las reuniones regionales de ministros de educación que organiza la UNESCO y otras actividades propuestas por UNICEF la OMS y organismos como la OEA y la OEI tanto a nivel regional como mundial una estrategia fundamental para la incidencia política es el fomento de sinergias y alianzas con redes y coaliciones educativas nacionales y regionales y organizaciones internacionales de la sociedad civil es así como mantenemos alianzas regionales con la CLADE ARNEC la campaña mundial por la educación Eurochild Ed Heroes Foundation ASPAE Early Childhood Peace Consortium Right to Education Initiative entre otros a nivel nacional es importante destacar que la OMEP tiene comités nacionales en 66 países en 5 regiones del mundo esto asegura a la OMEP el potencial para abogar por la protección de los derechos de los niños pequeños ante los gobiernos muchos comités nacionales actúan colaborando en la redacción de leyes en la definición de políticas públicas de AEPI y en la definición de planes y diseños curriculares de educación infantil también algunos participan en la formación y actualización de los educadores y en la búsqueda de una educación de calidad en el nivel nacional y local un gran desafío es luchar por las desigualdades en el acceso y calidad de los servicios y programas la prioridad debiera estar puesta en la articulación de las voces de las comunidades y actores de los grupos más marginados e invisibles para que sean tenidos en cuenta en las decisiones y en las políticas públicas para ir concluyendo todos sabemos que los niños pequeños suelen estar más postergados en la gestión de políticas educativas públicas y que ello se ha agudizado en periodos de crisis como la que estamos viviendo actualmente con la pandemia de COVID-19 los gobiernos están abandonando sus compromisos con la primera infancia y priorizando los presupuestos y apoyos en la educación primaria y media en la inversión en nuevas tecnologías apoyadas en la conectividad y en la virtualidad el reconocimiento de las niñas y los niños desde el nacimiento como portadores de derechos nos impulsa a mejorar nuestro conocimiento y nuestras estrategias para incidir políticamente con el fin de asegurar un cuidado y una educación inclusiva equitativa y de calidad como prioridad en las medidas de recuperación de la pandemia que ya se están planteando todos los países tenemos un gran desafío por delante porque las niñas y los niños desfavorecidos tienen menos probabilidades para acceder a los servicios educativos de la primera infancia la tasa bruta de matrícula en preescolar sigue siendo el 61,5% esto fue en 2019 y el acceso equitativo es una condición imprescindible para la inclusión uno de cada cuatro niños no tiene acceso a la educación durante el año previo a su ingreso a la escuela primaria en otras palabras en la gran mayoría de los países del mundo los estados no cumplen con el compromiso de garantizar un año de preescolar antes del ingreso a la escuela primaria el acceso se relaciona con el nivel económico de las familias la oferta privada suele ser más fuerte en este nivel educativo pero solo pueden acceder los niños de familias más pudientes así la inclusión y el acceso a una EPI de calidad es más un privilegio de pocos que un derecho de todos los miembros de la OMEP deben seguir desarrollando y fortaleciendo la acción de incidencia política poniendo foco en el financiamiento la articulación e intersectorialidad el fortalecimiento de la gobernanza el reconocimiento a las diversidades de sujetos y sobre todo en el acceso de las poblaciones invisibilizadas y excluidas esta tarea no es posible sin fortalecer el rol fundamental que juegan la participación y los aportes de la sociedad civil en este debate de construcción colectivos sigamos trabajando apoyados en la perspectiva de derechos humanos y en nuestro compromiso con la agenda 2030 y el marco de acción educación 2030 que tiene que ver con la identidad de la OMEP muchas gracias por vuestra atención muchas gracias a todos pasaremos ahora a hablar a pasar a hablar a Giovanna muchas gracias pueden oírme bien buenos días a todos es un gran honor estar aquí con ustedes hoy y que me permitan participar en un seminario tan interesante tengo muchos amigos y colegas muchas gracias a Mercedes y al equipo de OMEP por esta oportunidad tuvimos el privilegio de trabajar juntos consideramos esto nuestra red hermana con nuestros trabajos de incidencia así que es un gran placer poder participar para aquellos que no conocen a CLADE es una red civil presente en 18 países en la región de Latinoamérica y trabajos desde las trabajos de responsabilidad preescolar la EPI tiene un lugar importante desde el punto de vista de la incidencia es una gran oportunidad poder compartir algunas de nuestras estrategias y reflexiones sobre este tema básicamente nos dieron enseñanzas en los últimos años junto a nuestros miembros y colegas el primer punto tiene que ver con políticas legales sabemos que hay muchos desafíos con respecto a la incidencia por la primera infancia y es promover los derechos del niño impulsar distintas medidas a nivel local y a nivel internacional como también promover los derechos del niño es algo muy complejo es algo desafiante pero sin embargo todas las medidas y acciones deben tener un sustento legal con respecto a los derechos del niño sigue siendo importante observo con respecto a observaciones generales y un paso clave desde nuestro punto de vista es tener en cuenta no solo el contenido sino sino tener un punto de vista desde los derechos y esta es una parte muy importante pero no la única y esto también tiene que ver con tener un análisis de un escenario en común con esto diramos que otro punto importante para poder continuar con el trabajo de incidencia es tener esfuerzos juntos en distintos contextos desafiantes un ejercicio que estuvimos haciendo junto con OMEP es preguntarnos donde estamos la imagen de nuestros tiempos aquí en nuestra región en Latinoamérica y el Caribe con los trabajos de AEPI esto no es una realidad para muchos sectores hay mucha desventaja en algunos sectores con respecto a políticas falta de coordinación falta de financiamiento y entre otros además la combinación de políticas austeras y los efectos de la pandemia se hizo aún con esto se hizo un problema más grande también debemos entonces preguntarnos quién se está quedando atrás para poder sobrellevar todo esto problemas de género desventajas estados de migraciones y entre otros los que conocemos tenemos en cuenta esto en nuestro trabajo de incidencia por la primera infancia y también nos dimos cuenta que es importante tener un consenso general de cuál es el propósito de la EPI y por qué a EPI queremos abogar estuvimos trabajando con Peter Moas con el profesor y nos dimos cuenta que en todos los cuentas que en muchos países es una prioridad política pero en otros no es posible lograr el desarrollo económico y en otros necesitan más capital humano y tienen problemas con esto así que el debate ya se en que funciona para este propósito sin embargo desde nuestra parte la EPI en algunas partes se está quedando atrás lo que sí es prospero decir y poder celebrar es Bounder for Educators que lo encontramos como una herramienta para promover pensamiento crítico cambiar la realidad generar acción y poder tener esperanza y en este sentido hay muchas preguntas para preguntarse con respecto a la EPI con el rol de los educadores el lugar de las familias valores fundamentales el derecho al juego cooperación entre otros y es claro que nuestro trabajo de incidencia no solamente son marcos de política sino también cambiar en la forma en que se percibe la EPI esto involucra el diálogo tener una buena narrativa sabemos sabemos que no podemos hacer esto sin campañas de concientización campañas de networking bien pasando al siguiente punto es importante considerar que esto también tiene que ver con el mapeo de los que producen a EPI y poder agrandar este tema y que los habitantes participen de estas políticas y que pueda ser monitoreado esto es de lo que percibimos de nivel local a nivel internacional y que hayan derecho a participar lo que es importante esto es importante porque el resultado porque los alumnos y maestros deben tener estos derechos y en estos tiempos de flaqueza política nos damos cuenta que no somos parte de la discusión sino que hay muchas comunidades que no hacen llegar sus voces y al final del día los estudiantes son reprimidos por protestar por sus derechas y no tenemos opción que hacerlo hacer que se escuchen y según mi última reflexión tiene que ver con nuestras posibilidades puse a prueba algunos desafíos de nuestros trabajos de incidencia pero también me gusta me gustaría compartir que a que nos invitemos que seamos parte de este proceso global que es el trabajo de incidencia por la primera infancia estamos en una posición única de conectar con trabajos de incidencia global y nacional tenemos que ser conciertes de ello que esto pueda conectarse a nivel local cuando hacemos trabajos de incidencia a nivel global nos podemos conectar a nivel global y creo que es algo único uno no es más importante que el otro tal vez es el trabajo más importante podemos lograr lo que es imposible cuando trabajamos juntos esto es un punto fundamental para nosotros y conectado al otro que es la capacidad de crear alianzas más fuertes puede ser complicado a veces pero cada uno puede jugar un rol distinto con respecto a educadores universidades asociaciones y entre otros y estas alianzas incluyen otros campos de derechos humanos protección nutrición como promover y me gustaría resaltar este punto porque es algo que estuvimos haciendo permanentemente con OMEP en nuestra promoción de la EPI aquí en la región y a nivel internacional estamos en una posición importante para reconectar políticas y esto no es un detalle es algo crucial para nosotros y porque somos un network un trabajo de red de educadores que saben muy bien su trabajo podemos llevar a esto y esta debe ser la base de nuestro movimiento de trabajo de incidencia y para terminar con esta finalización me gustaría decir que en tiempos de múltiples crisis un enfoque con respecto a la EPI depende mucho de una sociedad civil activa las redes y organizaciones en defensa de los derechos del niño pueden trabajar juntos y que reúnan sus esfuerzos a nivel global y a nivel local para poder ayudar a todos los niños que se están quedando atrás muchas gracias Giovanna la siguiente oradora hablará del monitoreo de los derechos del niño buenas tardes a todos buenos días estoy muy feliz de estar participando en esta serie en especial bajo liderazgo de este grupo para compartir mi visión sobre la EPI mi presentación tiene tiene que ver con la adopción de un marco para la EPI y alguna y algunos puntos importantes para el monitoreo de la EPI primero voy a hablar de unos desafíos claves como todos sabemos la debilidad como mencionó Mercedes de las comunidades son los niños que viven en situaciones vulnerables y no tienen acceso igual a la EPI hay muchos niños que no reciben educación preprimaria estas desigualdades se hicieron mayores con la pandemia del COVID-19 hay alrededor de 155 millones de niños afectados por este problema y sin embargo la EPI no es una prioridad en muchos países todos sabemos del estado del financiamiento que es uno de los problemas principales UNICEF dice que alrededor del 40% de los países lleva menos del 2% de su presupuesto a la EPI además la EPI no es un derecho explícito ni en leyes nacionales ni en internacionales sólo 63 países han adoptado la educación primaria y sólo 51 la educación preprimaria y de algunos algunos educadores y algunos informes de educación informan que hay muchas instituciones que no lo que no ponen a la EPI como una prioridad si queremos incidir para cambiar estas realidades necesitamos el compromiso de todas las partes interesadas las organizaciones de la sociedad civil educadores entre otros esto implica hacer evaluaciones regulares de la política pública presupuestos y la y la negligencia a los derechos en todos los niveles este trabajo de monitoreo es muy importante y creemos en el impacto en el cambio para la vida de los niños porque necesitamos un marco de derechos humanos para monitorear la EPI los derechos humanos reconoce a los niños como como seres que tienen derechos y el comentario general del comité de los derechos del niño los reconoce a la convención de los derechos del niño que tiene que ser aplicada en una forma holística por otro lado necesitamos hacer hincapié en una EPI que sea asequible accesible y de calidad para todos por último tenemos que mejorar la participación y la igualdad para lograr un cambio y un impacto sostenible para esta presentación querría subrayar los cuatro puntos más importantes que son los indicadores de derechos humanos los desafíos que tenemos y cómo tendría que ser basado en el interés por el niño la desagregación de los datos la participación que sea centrada en la comunidad y una alianza para una construcción y construcción de redes a nivel nacional y global quisiera enfatizar estos puntos desde el punto de vista del monitoreo de la EPI la tarea del monitoreo es desarrollar indicadores de derechos humanos para hacer el impacto más eficiente va a empoderar a los tenedores de derechos y a sus defensores provee un análisis concreto de la situación ayuda a identificar los puntos que tienen que ser abordados y ayudan a monitorear las políticas públicas y la implementación política las legislaciones tienen que ser inclusivas tienen que abordar la pedagogía y la currícula de la EPI y tiene que incluir a actores no gubernamentales para abordar los indicadores tienen que ser partidos en las áreas competentes el segundo punto es la desagregación de los datos y llama a los gobiernos a no dejar a nadie atrás por eso es muy importante llevar a nivel local a los ODS para asegurar un acceso igualitario para todos por ejemplo un país puede tener un buen nivel de AEPI pero quizás los niños no tengan un acceso igualitario por diversas razones por ejemplo diferencias culturales o de idioma o quizás la no inclusión de la AEPI en políticas migratorias por otro lado puede haber un bajo nivel de AEPI en otro país pero pero que el compromiso sea alto uno tiene que incluir en los indicadores distintos niveles de vulnerabilidad nuestro trabajo cubre distintas vulnerabilidades por diversos factores como cambio climático violencia etcétera esto nos va a ayudar a definir cuáles son los desafíos y cómo abordarlos de manera más clara no podemos llevar un análisis estándar para poder tener en cuenta todos estos factores de vulnerabilidad ya que estos puntos no se suelen incluir en la mayoría de los debates globales por eso necesitamos un marco de derechos humanos que tengan en cuenta las vulnerabilidades de cada región y de cada país y que incluyan los distintos tipos de vulnerabilidades y el aspecto intersectorial también quería hablar de la participación de la comunidad y que la comunidad esté en el centro de nuevo tenemos que llevar a un nivel local a los ODS e incluir a la participación de la comunidad incluyendo la planificación y el monitoreo de los datos es muy importante tener una perspectiva de AEPI y cuál es su rol en promover la igualdad de género en India por ejemplo tenemos el personal de AEPI que no está monitoreado por los miembros de la comunidad en este sentido una madre que conoce a su hijo va a poder saber cuáles son las soluciones que necesita de una manera más eficiente que los legisladores otro punto es tener principios fuertes de empoderamiento inclusión justicia social y acciones colectivas para tener un impacto real tenemos que monitorear los datos a distintos niveles a nivel local nacional e internacional a nivel local tenemos que monitorear las distintas realidades como mencioné la AEPI no se reconoce a nivel global además no hay un acceso igualitario ni una estrategia real necesitamos datos que que soliciten un estándar de derechos humanos para poder hacer las políticas y las leyes nacionales más fuertes y que eso a su vez lleven unas políticas globales más fuertes para para concluir la AEPI es una de las áreas más dejadas de lado y requiere un monitoreo e incidencia constante el monitoreo es un proceso continuo y no es una acción por sí sola sino que es una herramienta para lograr incidencia es un punto de partida pero no es suficiente necesitamos incluir iniciativas globales muchas gracias a todos y esperamos seguir colaborando juntos en el futuro para llevar a las iniciativas de políticas de la AEPI más adelante muchas gracias a todos ahora vamos a proceder al debate tengo la primera pregunta para Giovanna bien ¿cuáles son los primeros? uno de los desafíos relacionados bien me escuchan muchas gracias perdón vamos a hablar del financiamiento en la AEPI en esta región para monitorear porque algunas veces el ministro de educación los ministerios no tienen suficiente presupuesto pero si ven otros ministerios capaz sí tienen suficiente presupuesto así que hay que tener esto en cuenta otro problema relacionado a esto no es solamente tener suficientes recursos sino ahorrarse ¿no? esto también es importante desde nuestro punto de vista desde estos puntos de estos movimientos es trabajar no solamente entender sino también calcular y en qué contexto obviamente es suficiente o será suficiente considerar la cantidad de estudiantes materiales entrenamiento de docentes todos estos son aspectos importantes y esta estas cantidades son la cantidad de recursos que debemos destinar no el dinero de los ministerios sino también desde los parlamentos como un factor importante cuando hablamos del presupuesto si no te escuchamos bien muchas gracias por aclararnos la pregunta ahora pregunta para Rajumari cuáles son los problemas de la EPI que requieren atención urgente para las acciones globales bien muchas gracias Sue creo que todos los problemas que di en mi presentación son importantes sin embargo lo llevaría a dos puntos principales uno en fortalecer los marcos a nivel internacional y nacional y segundo la inversión pública para la EPI creo que esto va a ser posible para poder resolver otros temas que si no son los principales que deben ahogarse inmediatamente esto esto cuando se trata de inversión pública y la infraestructura puede ser mejorada uno puede contactar personal y también en sentido de otros servicios creo que esto es importante especialmente a nivel internacional tenemos que hacer énfasis en reconocer a EPI como un derecho para una EPI obligatoria que se garantice para todos los niños es lo que es importante resaltar bien pregunta final para Mercedes usted ha mencionado el documento sobre el papel de las organizaciones de la sociedad civil en 2050 de la consulta colectiva de la ONG de la UNESCO sobre la educación 2030 ¿cuáles serían las propuestas más importantes para el trabajo de incidencia política para la EPI? el CCE de la CCE ONG ha elaborado nueve recomendaciones para orientar y apoyar a las OSC y socios hacia la configuración de un futuro sostenible como portadores de la diversidad de la OSC la inclusión y el pensamiento colectivo deben fortalecer su papel debemos forzarnos por estar plenamente incluidos en la toma de decisiones en las instituciones nacionales regionales y globales debemos ser activos en la construcción de normativas inclusivas en educación y formar profesionales expertos para proporcionar una reflexión analítica crítica y un marco de desarrollo centrado en el ser humano también debemos fortalecer también debemos con cooperación asociación y promoción conjunta fortalecerlos entre otras ONG y otros actores públicos y privados a nivel nacional e internacional las organizaciones de la sociedad civil deben reforzar su participación y capacidad en recopilación de datos como dijieron es importante el seguimiento y la investigación tanto para informar la toma de decisiones como para contribuir al desarrollo de la educación y de cumplir los derechos y finalmente debemos continuar apoyando el desarrollo de la libertad de pensamiento crítico a nivel comunitario para fomentar ciudadanos activos y empoderados con habilidades relevantes para el presente y para el futuro muchas gracias bien muchas gracias a todos por responder todas estas preguntas la OMEB va a continuar trabajando en las reuniones en las regiones y trabajos de networking así que vamos a seguir en contacto y vamos a para terminar me gustaría darles gracias a los oradores y a todos aquellos que participaron estas transmisiones van a continuar en OMEB TV el el video va a estar disponible en distintos idiomas así que para aquellos que no pudieron estar pueden los invito a que se nos unan nos vemos en la próxima serie de seminarios OMEB 2021 2022 nos vemos muchas gracias a todos